¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pedo? Entonces aquí está el i- Debe estar agarrando Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Yo de hoy les vengo traído un nuevo video Y pues nada chicos estamos en un nuevo episodio de la serie chicos Así como lo escuchan por fin Estamos aquí de nuevo chicos Con ustedes y pues nada vas a decir Android Que bueno que traes esta serie Que me encanta y pues básicamente chicos Mucha gente le gusta ver estos tipos de videos Así un poco de miedo un poco así El caso chicos es de que si quieren que siga trayendo esta serie Ya saben chicos no solamente tienen que apoyar el video Donde yo les diga chicos Porque ya no están apoyando No chicos si quieren que siga la serie tienen que apoyar cada uno De los siguientes episodios cada capitulo chicos Así que chicos por esta ocasión vamos a poner Una meta bastante pequeña de 5500 1500 likes chicos Si no llegamos como les digo osea Chicos necesito su apoyo necesito su apoyo Yo se que si podemos porque son muchísima gente la que mira estos episodios Así que chicos no les cuesta nada dejar un like Es totalmente gratis Es una opción de Youtube gratis Que basicamente me ayuda bastante chicos Para saber que les esta gustando un tipo de contenido Y pues nada chicos como les digo Dejen su like que no les cuesta absolutamente nada Osea no bajen tantito el video Dejen su like osea tampoco se van a perder tanto Solamente dejen su like Y vamos a seguir con la serie chicos Si estas viendo este video deja tu like Así que chicos todos dejen su like Y pues nada chicos En esta ocasión estamos aqui en la serie survival chicos En un episodio pues nuevo basicamente Muchos me estuvieron comentando Incluso ya saben que vamos a leer los comentarios con mas like chicos En este episodio Y pues muchos me estaban comentando chicos De que fuéramos a la mina En la cual pues ya saben que esta abajo de la cruz Una tremendo show Y tal les explico a la gente nueva que vaya iniciando Y todo eso me gusta explicar mucho chicos Para que no se queden enredados La gente que no ha visto los episodios anteriores Igual si no los has visto te invito a que te los mires Que estan bastante geniales Asi que chicos como les digo vamos a darle Y pues basicamente aqui vengo todo equipado Si al caso tendria que agarrar un poquito mas de madera Y ya osea un poquito mas de madera Es que quiero conseguir bastante iron Tambien me sirve conseguir iron para en si lograr Se puede decir que Que a ver si Lograr a terminar la zona Que muchos me estan comentando sobre eso chicos Si te vamos a comentar sobre estas cositas Que me estuvieron comentando los suscriptores Y bueno chicos vamos a cocinar un poquito para aca Para el que no Para que ir sobrado Osea la verdad es que siempre Hay que ir a la segura chicos Yo digo si vas a hacer algo a lo bien Y pues vamos a empezar cocinando un poquito aqui de De comida Un poquito de bistec No es cordero cocinado bistec Ok vamos a agarrar un poquito por aca chicos Unos chuletones de carne Y vamos a ver que tal chicos Muchas gracias por todos los que estan aca chicos En el video basicamente chicos Les queria comentar Si veo un monton de apoyo chicos Si veo que estan compartiendo los episodios Igual si ustedes conocen a un amigo Que les guste este tipo de videos Cosas asi chicos Pues ya saben que pueden invitarlo aqui al canal chicos Para que pues miren los episodios Y que la gente Y que haga mas apoyo basicamente chicos Osea no les cuesta absolutamente nada Pasarselo a un amigo por whatsapp Por facebook Y pues asi haces que esta increible serie chicos Cada vez vaya mejor Y que pues vayamos mejorando todo Cada uno de los episodios y todo eso chicos Tambien les quiero comentar chicos Me gustaria agregar o hacer un directo Pero no creo que a estas horas de la noche Pues haya gente chicos Basicamente de noche No se si haya suscriptores que puedan jugar conmigo Si pueden chicos Dejenlo ahí en los comentarios Y tratare de hacer lo posible chicos Asi que pues nada Vamos a empezar un momentito aqui Vamos a terminar de cocinar por aca Los chuletones chicos Que son vitales para conseguir La proteina necesaria Para poder estar musculosos No se crean chicos Solamente es para que no nos falte la comida Yo creo que con eso esta bien La verdad es que tampoco tanto Igual nos podemos hacer un horno allá Si es el caso que necesitamos Asi que chicos Vamos a ir por un poquito de madera Ay dios mio Ok Vamos a ir por un poquito de madera Mmm Ok Vamos a ir por madera Que tenemos aqui un bosque tremendo chicos Ah y tambien quiero comentar cositas Sobre la serie Para la gente nueva Porque yo se que muchos suscriptores Estan comenzando A compartir los episodios chicos Para que mas gente nueva Inicie a ver esta serie Igual Como les digo chicos A toda la gente Es mas Vamos a hacer un sorteo No se como hacerle chicos Para invitar a los suscriptores Tal vez en los que esten compartiendo chicos Los vamos a invitar No se si les gustaria Pues nada chicos No se como le podemos hacer El caso es que ustedes Me pueden proponer ideas Como les digo Hay suscriptores que Que tienen las ideas Que nombre Y pues ustedes me pueden decir Yo digo que con dos armles Que quitemos ya Llevamos madera suficiente Para poder asi Mmm Yo digo que tener lo necesario Ok perfecto Como les digo chicos Esta serie esta muy extraña chicos Porque desde que llegue a esta aldea chicos Habia un monton de aldeanos Incluso pueden ver ustedes En los episodios En el episodio ultimo En el primer episodio En el primer episodio donde Estuvimos en esta aldea Se puede ver claramente Que había un monton de aldeanos Y en cuanto llegue Todos se fueron Osea fue una tremenda locura Y no fueron muchos episodios Para que se fueran Creo que fue WTF ahí estoy una Ahí esta algo Ahí esta algo Ahí esta algo Por favor No puedo disparar Que bien No tiene flechas ¿Es enserio? Dios ¿Que es eso? ¿Vieron esa cosa blanca? Dios mio Y estaba justamente aqui ¿Qué? 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 los messas Entonces Tentos Tentos Tus temas Se pueden estar Adelante Tus temas Como Encuentos Encuentos El Donde Es Un Todo es que una vez que ponemos así chicos me revuelve el estómago no se que fuera esa mierda no se si haya sido no creo que sea vamos a ir a la mina vamos a terminar en lo que teníamos que hacer y ahorita vamos a leer los comentarios incluso aquí tengo el video a ver lo voy a leer a ver como a ver si acá ok perfecto acá está el último episodio chicos ahorita vamos a leer los comentarios Dios 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 vamos a meternos acá vamos a meternos acá me siento inseguro en esta zona chicos aquí vamos a entrar a la mina perfecto vamos a agarrar un poquito de vamos a quitar un poquito de madera de piedra para acá es que aquí nunca terminé bien la entrada vamos a hacer la entrada bien chicos para que quede ya bien para los próximos episodios ok ya estamos allí correcto entonces esto oh es esa mierda esa mierda esa mierda esa mierda WTF 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 qué es eso es que mierda se me crece el juego ¡Gracias!